...Cinefilia como cada sábado y en esta nueva entrevista que vamos a hacer vamos a hablar de un estreno argentino, un documental que se llama Italparc y con eso ya estamos diciendo un montón de cosas. Para hablar de Italparc lo tenemos a su director Juan Carlos Domínguez y a una de las testimoniantes, Silvia Portillo. Ya me vas a contar cómo llegaste a ese lugar. Muchas gracias por este rato acá con Cinefilia. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿por qué Italparc, Juan Carlos? ¿O desde hace cuánto además andás con esto? Mirá, es una larga historia. Yo en 2010 estaba haciendo otro documental que se llamó Clase Media y para eso estaba mirando un montón de películas argentinas, entre ellas Madden Argentina. Cuando veo Madden Argentina hay una secuencia muy bien grabada de Italparc que además tiene el sonido original. Dije, acá hay una película. Me parecía raro que nadie lo había hecho. Digo, acá hay algo para contar. Bueno, pasó el tiempo, quedó como archivado. Bueno, después aparecieron unos chicos que la querían hacer, 2015. Esa película nunca salió. Yo me comuniqué con ellos porque tenía unas ganas locas de ver como espectador la película. Hasta que llegamos a 2020 y bueno, iniciando un nuevo proyecto ya en pandemia. Dije, bueno, o cuento lo que está pasando, que era el encierro, la depresión, o cuento lo contrario. Lo contrario era la felicidad y la felicidad para mí era el Italparc. Bien. Y Silvia, ¿cómo llegás a ser testimoniante? Una de las tantas que hablan ahí sobre el Italparc, sus recuerdos, su infancia. Yo hace muchos años participé de grupos de Facebook del Italparc. Ajá. Y creo que por esos grupos Juan Carlos me logró ubicar, porque yo contestaba muchas consultas que hacía la gente sobre el Italparc. Para recuperar recuerdos. Claro. Y que vos sí te recordabas. Claro. Claro. Y yo trabajé los últimos tres años y medio del parque. Del parque. Sí. Y trabajé en varias cosas. Fui guía de cumpleaños. Sí. Fui promotora. Y también era promotora en fiestas que se hacían en la confitería del Italparc. Sí. Ahí está. Hay algunas imágenes de eso porque siempre tenemos este problema con el cine argentino, ¿no? Digo, y lo vengo repitiendo y lo vengo repitiendo de esta manera. De no tener una cinemática para abajo, todo. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con el material audiovisual, un archivo, una memoria, el rescate? ¿Quién lo tiene? ¿Existe? ¿Se pierde? Digo, y acá hay que buscar todo eso porque no es lo mismo contarlo. O sería otra película, qué sé yo, hacer unas animaciones, lo que quiera. Pero acá hay material de archivo. Digo, ¿cómo fue toda esa búsqueda? Mira, la búsqueda, como bien decís vos, es un lío en la Argentina, buscar archivo es un lío ya por definición. Imaginate en pandemia, es una locura. Yo lo que hice fue convocar gente, abríamos como invitaciones, si alguien tenía alguna foto. Bueno, Silvia también tenía algún material. Y después me basé en películas argentinas, en recortes, en pedacitos. Y también trabajé con animaciones 3D que estaba haciendo Fernando Rayetti, que está haciendo un juego en 3D y tal par, así que a mí me salvó especialmente porque, imaginate, una hora y 20 de película había que llenarla. Llenarla. Y con imágenes potentes, había mucho material roto, había fotos que estaban destruidas, y la verdad que no daba acorde a la película. Vos estabas diciendo que algo era maravilloso y ponés una foto toda rota, medio que no daba. Está bien. Pero bueno, también mostrar una foto así significa también qué es lo que pasó con eso, digo, más allá, ¿no? Totalmente. Y también convengamos en que no todo el mundo como hoy tenía una cámara de fotos. No, vos andás con un teléfono, hoy fotografías todo. Sí. Pero en la época del Ital Park era raro, o sea, estaban las polas, pero no era muy común. Vos por ahí sacabas una foto y no había más. Sí, totalmente. Y después por ahí estaría el fotógrafo del Ital Park, que ya era un profesional, pero no era como hoy que te sobran las fotos de los lugares que vas. Así que desde ese lugar fue un trabajo de arqueología, te diría. Totalmente. Que uno disfruta también, digo, lo disfruta cuando por ahí eras generacional, pero no eras tanto. Digo, yo soy el cornubano bonaerense, lo que significaba que era, mientras estaba mirando la película, digo, yo fui alguna vez, mi familia me llevó, digo, porque era toda una odisea. Entonces, o lo recuperás desde no saberlo o tenerlo perdido en la memoria, o nuevas generaciones sabiendo qué significó el Ital Park, qué era el Ital Park para ahí, enclavado además en el medio de la ciudad, al ladito de la facultad de Derecho. Porque también uno empieza a pensar dónde estaba, qué era lo que se veía enfrente, qué cosas había por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Todo eso es también una manera de recordar desde el documental, ubicarnos en tiempo y en zona también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, la ubicación del Ital Park era espectacular. O sea, Callao y Libertadores estaba cerca de todo, tenías muchos medios de transporte, inclusive el tren, que había gente que me contaba que venía especialmente a pasar el día de Ital Park. O sea, tenías esa posibilidad como para llegar en trenes del interior, pasabas el día y te volvías. Y te volvías. Que hoy es algo re loco. Claro. Para ya conseguir un tren ya es un lío. Imagínate todo la odisea. Totalmente, porque estaba ahí en Retiro, digo, también, lo que era el viejo, el parque japonés, el parque del Retiro y Ital Park, y así vamos como sumando, ¿no? Si no estoy equivocándome en la cronología más o menos de los hechos. Claro, es parque japonés primero, que estaba en el mismo predio, después incendia y lo arman en Retiro. Como parque japonés. Con la Segunda Guerra Mundial le cambian el nombre, le ponen Parque Retiro, que dura hasta 1962. Y Ital Park nace en 1960 y se queda con todo, porque ya quedó como el único parque formal importante de Buenos Aires. Totalmente. Tengo la impresión de que no te fue difícil encontrar testimoniantes. No sé por qué, ¿no? No, es verdad. Por suerte, sí, sobran las anécdotas. Es más, muchas se repetían. Sí, lo que daba más sustento a que no era el recuerdo de alguien que arma el relato, sino que era. Claro, después me gustaba porque combinaba anécdotas. Por ejemplo, grabamos con Daniel Fernández, que es el monstruo del laberinto, y Marcelo Janín contó que sin querer le pegó un monstruo, y entonces Daniel contaba que vino uno y le pegó. Entonces a mí me servía para armar la cronología, por ahí nada que ver, era otro monstruo. Pero eran situaciones parecidas, o esto de bajarse en el tren fantasma. Me lo contaron mucha gente, mucha gente. Y por ahí tenías la visión también del que operaba el carro, que te decía, mirá, llegaba el carro vacío, nos teníamos que meter porque había dos pibes adentro. Y entonces era como que eso me gustó, porque veía la visión del mismo hecho en diferentes lugares. Totalmente. Ir armando ese caleidoscopio de la memoria, que es más o menos como se construye. Ustedes, vos que eras participante de muchos de estos foros y lugares de Facebook, digo, ¿ustedes solo se escriben? ¿Tuvieron algún encuentro? ¿Se encontraban? ¿Cómo se da ese vínculo? Al principio fue escribiéndonos, subiendo fotos, subiendo partecitas de videos que iba subiendo la gente. Es más, yo iba recopilando todo eso porque a mí me quedó grabado en el corazón el Little Park. Y entonces toda la vida fui recopilando todo lo que encontraba. Es más, mis hijos cuando eran chiquitos me decían, yo quiero un lugar como el Little Park. Yo quiero un Little Park. Claro, porque yo los volvía locos a mis hijos con el Little Park. Y ahora se empezaron a hacer reuniones. Y lo lindo de esta película es que Juan logró unirnos a todos los que participamos de la película. Formamos un grupo que nos une el amor por el Little Park. Y nos llevamos muy bien y estamos programando salidas. Y es más, hasta ir a la plaza, la plaza que funciona ahora. Claro, que está ahora el Little Park. Que nos daba tristeza pasar, o sea, nos da tristeza esa plaza. Pero queremos como ir a recordarlo ahí, como hacerlo presente de nuevo entre todos. Ahí te vemos con la remera, ahí va a quedar ya. Fija lo del Little Park. ¿Qué es el Little Park para vos? Digo, ¿cambió a partir de laburar en el Little Park? ¿Tenías otra mirada antes? ¿Se conjugaron todas? ¿Qué es el Little Park? Cuando yo era chica, me llevaron pocas veces, porque éramos cuatro hermanos y había que ir con cuatro chicos a gastar ahí en los juegos. Cuando yo entro a trabajar, me presenta una amiga, me dice, están buscando, éramos maestras jardineras las dos, me dice, están buscando chicas. Yo ya entré, vení, vos presentate. Entonces, bueno, entro a trabajar y cuando entré, la experiencia fue, este era el Little Park, que para mí era gigante. Cuando era chiquita lo veía gigante. Cuando fui grande lo vi chiquito, pero era chiquito, pero todo bien organizado. Entonces, era fabuloso, porque salías de un juego y te metías en el otro. Y la verdad que era súper placentero trabajar ahí, porque era trabajar en un lugar donde todo el mundo estaba alegre, todo el mundo estaba divirtiéndose y te contagiabas. Y es más, hablo con excompañeros y todos siguen sintiendo esa felicidad de haber pertenecido al Little Park como trabajador. Sí. Ustedes tenían, digo, los hermanos Anón, si no me equivoco, el apellido estoy recurriendo a mí, a Maurya, porque tengo las hojas acá, para andar sacando todo. Digo, ¿ustedes tenían contacto? ¿Había un gerente general? ¿Había alguien? ¿Alguno de ellos venía? Digo, esta parte que por ahí en el documental no está, digo, para no estar adelantando cosas que sí están en el documental, vamos por otras partes. No, yo voy a contar las cosas que no están. Dale, a ver, dale, dale. Así incentivamos para que vayan a ver las que sí están. Sí. Bueno, yo en el Little Park, después de un año y pico de trabajar ahí, conocí un muchacho que terminó siendo mi novio, que era subgerente operativo del Little Park. Entonces yo tenía más contacto con los gerentes, con los dueños, porque iba mucho a la administración. A lo mejor no todas mis compañeras, las guías de cumpleaños, tenían ese contacto, porque en cumpleaños teníamos como una jefatura aparte. Eran dos chicas que eran las que vendían los cumpleaños, o sea, a las familias les ofrecían lo que había en ese momento para los chicos. Y, o sea, los jefes, los gerentes, y eso estaban más con los operadores de los juegos. ¿Y la administración estaba ahí en el parque mismo? Sí, 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 sí. Sí, estaba la confitería de abajo, donde iba todo el público, el salón de cumpleaños que estaba arriba de la confitería, y a unos metros estaba la administración, que era donde se manejaba las fichas, el dinero, o sea, los empleados operadores. Totalmente. Y, bueno, había también gente que trabajaba en mantenimiento. Había un galpón donde trabajaban todos, creo que se llamaba Rino, si mal no me acuerdo, la persona que era el encargado de mantenimiento, que era familiar de los Anón. Ajá, porque ahí se reparaban todas las, por lo menos esto que estoy diciendo no es que lo sepa, lo sé a través del documental. Sí, sí. Digo, se reparaban todos los juegos, digo, había todo un plantel también de operarios que se encargaban del mantenimiento del parque, digamos, de ese lugar. Sí, sí, sí. Hay cosas que, digo, el pasaporte del Italpar, algunos jingles y algunas publicidades de televisivas que podemos también ver a partir de eso, y uno empieza como a trabajar su memoria. Y hay algo que creo que recién aparece un poco por ahí al final, con una cuestión entre político, social, de cambio de época, que hace que Italpar termine, ¿no? Sí. Y ahí hay un aporte de ese lugar, cómo es, qué es lo que sucede a partir, obviamente, del hecho trágico del fallecimiento de una de las chicas en uno de los juegos. Digo, eso es un hecho real, concreto, que sí sucedió. Y a partir de eso se monta quizás una cosa, no sé, entre lo conspiranoide de uno o lo que sí puede llegar a intuir, que eran los fines de los 80, el menemato recién iniciándose, tierras muy codiciadas para hacer otras cosas, ¿no? Igual. Sí, yo te digo, sobre el final y sobre el accidente se puede hacer un documental aparte, hay muchas cosas que pasan ahí. En la película, obviamente, eso está contado, ¿no? Muy, no te diría reducidamente, pero sí está contado más simplemente, ¿no? Pero sí, o sea, a partir del accidente se destapan un montón de cosas, por ejemplo, que el Italpar estaba funcionando con la construcción vencida. Y ese es el motivo por el cual lo cierran, en realidad no lo cierran por el accidente. Si bien hubo un juicio, los hermanos Zanon y la municipalidad tuvieron que pagar... Que pagar a los familiares de la víctima, sí. Claro, el Italpar termina cerrado porque la municipalidad decide no renovar el contrato. Bueno, obviamente, como decías vos, hay un montón de intereses de fondo. De hecho, bueno, yo me junté con mucha gente que investigó sobre ese tema. Y no es que el Parque Tice surge automáticamente una vez que cierra el Italpar, sino que es un predio que hay una disputa entre la municipalidad, la sociedad de arquitectos que ya tenía los planos para hacer un hotel cinco estrellas, los vecinos de Palermo que peleaban porque no querían eso. Entonces hay un montón de instancias en el medio que en la película, por supuesto, está muy reducido por un tema de tiempo, pero que es una lucha. O sea, terminar en un parque realmente fue una lucha de los vecinos de Palermo. Porque los intereses ahí eran otros proyectos. Inclusive el más loco que me pareció a mí que era quitar Retiro, ponerlo donde está la estación 3 de Febrero, y toda esa zona que sea una zona de hoteles cinco estrellas. Eso estaba en los planos hechos para hacer eso. Inclusive hay tapas de diarios. Que van anunciando eso. Claro, porque si no me equivoco, en ese momento todavía el jefe de la ciudad de Buenos Aires, lo que ahora conocemos así, que antes era intendente municipal, no era elegido por voto, sino que directamente lo elegía el presidente. Carlos Grosso estaba en ese momento, si no me equivoco. Sí, era Grosso. Perfecto. Era él. Entonces uno sabe todo lo que significó en ese momento el desguace del Estado para la venta privatizada. Estoy diciendo cosas que les pueden sonar a los presentes hoy en día algo bastante parecido. Pero bueno. Lamentablemente. Es algo muy común. Hoy para nosotros es común, lamentablemente, esos temas. Pero creo que ahí es como que un poco hay un quiebre ahí, como que empieza esta cosa de la valorización de las tierras, bueno, complejos de hoteles, grandes construcciones. Y ustedes siendo parte adentro, trabajando a esto ya más, no como la asistente con el recuerdo familiar, pero digo, siendo parte, ¿se veían venir ese desguace, el cierre, el reparto por otros lados? Digo, porque yo siento en la película que los testimonios que dan es como, nunca pensamos que esto iba a ser así. Sí, no, no. Bueno, ese novio que, no sé si lo nombré tú, Leo Hernández, falleció hace 10 años. Él, ni bien fue el accidente, me llamó por teléfono y me dijo, mira Silvia, pasó esto. Yo ese día lloré porque, claro, la angustia de saber que una chiquita había muerto. Pero dijimos, bueno, se cierra, se investiga. Lo que me decía él era que se iba a abrir de nuevo porque era lo que se fue viendo, o sea, con el tiempo. Rino había terminado preso, lo liberaron porque se dieron cuenta que no tenía la culpa, claro. Y me dicen, fue fatiga de material, era algo imprevisible lo del juego, el Matterhorn. Entonces, lo abren el Little Park, lo abren un sábado, o sea, lo vuelven a abrir después de la muerte de la chica, un sábado y el domingo lo clausuraron definitivo y ya no se abrió más. Y los que trabajábamos ahí no esperábamos que se cerrara porque nosotros veíamos mantenimiento, veíamos que la gente trabajaba. Nos quebró a todos, muchas familias se quedaron sin trabajo. Sin trabajo, claro. Muchos llorábamos, pero llorábamos como niños. Íbamos a recorrer esa plaza a buscar cosas que habían quedado como recuerdo. Fue tremendo, fue tremendo. Me llevó muchos años superar esa tristeza. Yo no podía hablar sin llorar en el Little Park. Me parece que unifica un montón de cosas. Digo, primero la infancia para muchas generaciones, y eso siempre es un recuerdo, un lugar al que uno quiere volver, sabiendo que no vas a volver, nunca. No se vuelven a esos lugares, y como dice un filósofo contemporáneo, es mejor no volver a los lugares en donde has sido feliz. Pero bueno, más allá de esa cita de Sabina, digo, siempre uno quiere ese lugar en el que empezó a crecer, en el que empezó a sentirse feliz, disfrutando y demás. Digo, tiene eso. Y tiene también esto que recién hablamos, ¿no? Esta cuestión de un cambio de época también, un cambio de mirada sobre determinadas cosas, que me parece que es como una punta de iceberg, ¿no? De en qué país, en qué mundo estábamos viviendo, y dónde se supone que ahora vamos a empezar a vivir. Hay algo que el Little Park quizás pueda ser un símbolo de eso, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, yo creo que el Little Park es un símbolo un poco de la historia argentina también. Vos pensá que nace en el desarrollismo de los 60, es una gran, una mini empresa que empieza a dar trabajo familiar, que tiene mucho que ver con la época, también lo mecánico, ¿no? Esto del taller. Atravesa la dictadura militar, donde se abre la importación, y el Little Park aprovecha esa situación también para traer juegos. Para traer juegos que... Que por ahí, de otra manera, no pudieran haber ingresado, y para competir con Interama, que también era el parque que había armado. De la ciudad, claro. Exacto. Que tenía unos juegos que eran muy importantes también. Y cierra en los 90, donde, como bien decís, hay un cambio de época. O sea, no solo en lo político y en lo económico, sino también en la social, la manera de entretenerse. Muchas veces con los historiadores y coleccionistas hablábamos, ¿no?, con Marcelo Janín, qué música hubiese pasado el samba, ¿no? Sí, sí, hubiese seguido, claro. Y claro, un poco lo que dicen ellos es el Little Park se adaptó a todas las épocas, hasta que en el 90 no se pudo adaptar. O sea, la pregunta sería si siguiera que hubiese pasado, ¿no? Sí. Sí, no se pudo adaptar o no lo dejaron. O sea, habría que ver algo de cosas ahí, ¿no? Habría que ver que pasó, tal cual. También hay cuestiones del entretenimiento que empiezan a cambiar. Por ejemplo, el laberinto del terror ya era algo más personal dentro de una carpa, ¿no? Y por ahí los viejos coleccionistas pretendían algo más mecánico, un juego más de atracción, ¿no? Y no algo tan, por ahí, personal. Empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y también la manera de entretenerse también cambió, por supuesto. Sí, 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 eso es seguro. Los estímulos, ¿no? Sí, totalmente. Pero me parece interesante esto del animador de 3D que consigue hacer, replicar de alguna manera, en primera persona como si estuvieras adentro del juego, ¿no? Supongo que para los que vivieron eso, poder, por lo menos desde la virtualidad, tener un acceso más personal. Digo, no es lo mismo, obviamente. Siempre es mejor lo real que lo virtual. Pero digo, eso también habla de una cierta posibilidad tecnológica para determinadas cosas, ¿no? Sí, sí. Yo cuando descubrí el trabajo que está haciendo Fernando, me enloquecí. Aparte yo utilicé un 10% de lo que él tiene. Yo cuando estuve grabando en la casa de él y vi lo que tenía, digo, esto es maravilloso. Esto es volver a vivir para un montón de gente, como decís vos, que quiere volver a ingresar por ese arco y poder caminar con un casco y estás adentro del Italpar. Es maravilloso. Totalmente. ¿Y cómo se vive ser parte de una película que hace honor al Italpar? Habiéndolo disfrutado, habiéndolo defendido, habiéndolo laburado, digo. Y a mí me emocionó mucho, me sigue emocionando. Cada vez que voy a ver la película, que ya la vi varias veces, yo lloro y me emociono y se me escapan las lágrimas, porque es como volver a vivir, como volver a estar ahí. Juan Carlos logró eso, logró hacer viajar en el tiempo. Y mucha gente, porque nosotros después le damos la posibilidad a la gente de hacer una devolución, y mucha gente nos dice, ay, gracias, viajamos en el tiempo, volvimos a estar en el Italpar. Me sentí niño nuevamente. Claro. Sí, sí, pasan cosas tremendas. Y un poco lo que dice Silvia le pasa a la gente también. La gente la viene a ver por segunda y tercera vez. A veces me para y me dice, yo es la tercera vez que la vengo. Y no puedo dejar de venir. Me entero que está y vengo. Y bueno, es como reencontrarse, estar otra vez un poco en el parque. Totalmente. Fabuloso. Totalmente. ¿Y dónde puede la gente que no la vio, o la gente que la quiere volver a disfrutar? Nada mejor que ustedes, que son los que hacen, inviten a los oyentes a ir a ver el Italpar en película, en documental. Bien, nosotros vamos a estar en el Centro de Cultura Recoleta el 27, el 4 y el 11 de julio. Perfecto. El 27 es el último jueves de junio. Está votada esa función, pero los que les digo que bien cerca pueden ir. Por si acaso cae alguna de los que estén ahí. En general en la sala funciona así. O sea, entran los de entrada y si quedan butacas libres, los que están en espera entran. Y las del 4 y el 11 de julio van a salir, no a la venta, pero sí para la reserva en unos días. Perfecto. Así que si nos pueden... En entradas va. Y si no, nos siguen en las redes, que es documentalitalpark, en Instagram, en Facebook o en www.documentalitalpark.com.ar. Ahí está toda la información. Perfecto. Ahí vayan a las redes a seguir y agenden lo del Centro Cultural Recoleta para poder disfrutarlo en vivo y en directo sentado en una butaca y haciendo el viaje emocional, en el tiempo, en el espacio y en todo eso. Muchas gracias por este rato acá con Silvestre. Gracias a ustedes por la invitación y los esperamos a todos. Y nos vamos a ir con una canción que suena en Italpark. Sí, señoras y señores. Porque suena Sandro. Suena Tengo en el documental Italpark y nada, lo disfrutamos acá.